Por su magnífica presencia, un aplauso para ustedes. Muy buenas noches, distinguidos caballeros, hermosas damas. Una educación con valores reduce la delincuencia. Los hijos aprenden porque observan, como ejemplo paradigma, lo ponen al padre de la madre. Agradecerle al taller de expresiones artísticas porque contribuye en la formación que cada uno de nosotros necesitamos para poder desarrollar el tono. Es duro caer, pero es peor no haber intentado subir. ¿Qué quiero decir con esto? Debes intentar una y otra para que tú puedas lograr tus metas. De esta manera tú podrás llegar alto a tu meta más soñada. La palabra, cuando la modificas y le das un sentido más bello, puede tener un impacto en las personas. Y así convencer o llegar al corazón de las personas. Si tú quieres resultados diferentes, empieza por hacer algo distinto. Si crees que puedes, ya estás en medio camino. Esto quiere decir que nosotros podremos lograr lo que nos proponemos, siempre y cuando creamos firmemente en ello. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Cada persona tiene la facultad de poder tomar sus decisiones. Nosotros mismos somos los que decidimos en nuestro futuro. Tenemos que salir adelante, adquirir nuevos conocimientos, cultivar los valores con una actitud positiva. Quien ama, sonríe a la vida. Quien odia, cierra el rostro. Quien ama, perdona. Quien odia, se venga. El amor es saludable. El odio es enfermedad. Guarda tu corazón, porque de ello emana la vida. Para ser feliz no necesitas de nadie. La felicidad está dentro de ti mismo. Para mí, la excelencia viene de excederse. De poder hacer el trabajo extra. Quienes ser el mejor padre de esa vida, eres el mejor estudiante. Quienes ser los mejores estudiadores, pues excedas en hacer lo que quieres ser. Quiero que compartan conmigo esto. Y rápidamente quiero que alcen el dedo índice. Todos arriba, por favor. Con el dedo índice. ¿Está bien? Y digan que está tu contado. ¡Oye, excédete! ¡Cumbre tus sueños! ¡Haz trabajo extra! Ustedes son mis amigos. Y yo como amigo les digo, para que usted sea exitoso y próspero, solamente prepárate profundamente en lo que haces. Dando un valor agregado con una investigación voluntaria. Eso es lo que te dará un valor fundamental para tener el resultado. La paz duradera solo se logrará el día en que los hombres decidan de manera racional, inteligentemente y de forma consciente, no invertir ese inmenso y desproporcionado presupuesto de las arcas en cada nación en armas. Y en su lugar, destinarlo a abrir y o consolidar más escuelas y hospitales. La meta es un proyecto que uno se traza a sí mismo, en la cual cuando tú lo logras, sientes una alegría inmensa. Esa alegría, te da la confianza para lograrlo todo. Un perdedor siempre ve dos o tres obstáculos cerca de cada oportunidad. Pero un triunfador siempre ve una oportunidad cerca de cada obstáculo. Piensa que puedes y podrás. Piensa en grande y serás grande. Recuerda, el éxito empieza con la voluntad del hombre. Para ser exitoso en la vida, debes creérselo. Y si te lo crees, debes exceder más de lo que sabes para ser excelente. Lo importante no es la felicidad que se tiene, sino la que se busca. No la meta, sino el esfuerzo para llevar a ello. Creer y lo lograrás. Un día muy importante, ya que no nos volveremos a ver en las clases de TEA. Motívate, persevera y lucha por tu sueño. Amabilísima concurrencia, tenemos que buscar un motivo y luchemos por esa cosa. No será fácil, pero tampoco es difícil. Imagínense que tienes una colina ahí al frente y tienes que subirla. ¿Qué pasa si se caen una vez? ¿Se van a dejar vencer? Lucha y persevera. Tu sueño está ahí. Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay personas que luchan mal y son mejores aún. Pero hay personas que luchan toda su vida. Ellas son imprescindibles en la vida. No son las pérdidas ni las caídas, sino la falta de coraje para levantarse. Me siento muy orgulloso de todos ustedes por el desempeño que han tenido en estos tres meses. Por los logros alcanzados en Chosica. Por ver a mis compañeros que cada vez han ido mejorando. Soy el líder de este querido grupo. Y el día de hoy doy por terminado mi liderazo. Y me siento muy contento. Espero continúe en este curso. Porque la siguiente etapa es ser líder. Hoy me siento con mucha felicidad de compartir este lindo auditorio con todos mis amigos. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Es un estado emocional de una persona feliz? ¿Es un momento duradero de felicidad y emociones positivas? Además, sí, esas son las cosas felices. Algunas empresas están tomando este tema de la felicidad en sus publicidades. Como la compañía Coca-Cola Company que pone, destapa la felicidad. O aquella empresa cerveza como Bacchus y Johnston que pone, el día del amigo y nos habla del día de la amistad. En la cual nos dice, hay que ser felices. También el cine nos muestra este gran actor como Will Smith en su famosa película, En busca de la felicidad. La felicidad es tal y la felicidad existe. Hija, ¿por qué me regalaron una caja vacía? Se están desnudando de mí. Y la niña triste, se desnudan de mi amor. No, papá, yo no me regalaba una caja vacía. Se ha regalado una caja con muchos besos de amor de mí. No importa lo que hay afuera. No importa lo que está dentro. Una persona se viste bonita, pero eso no es importante. Lo importante es lo que está dentro de un niño. Mi sonrisa motiva a todo el mundo. Soy una persona que brinda ese valor. Por eso le invito a todos ustedes que brinden una sonrisa día a día, para que aquellas personas que tengan problemas puedan seguir adelante con esa sonrisa. Soy líder de líderes. Y siempre eso me lo repito. Yo me pregunto, ¿en realidad seré una gran líder? Y siempre me automotivo, para que todos los días empiece mi día con ganas. Y por eso invito a todos ustedes a automativarse todos los días. El hecho de haber estudiado en el Centro Cultural DEA nos da la obligación de estar en cada momento y ser líderes en el lugar que nos encontremos. Pero también nosotros tenemos que abrirnos las puertas y mirar a este mundo y decir, Marquemos la diferencia porque nosotros somos estudiantes de TEA. Vamos a dejar huella en este país y decir, ¡tengo el orgullo de ser perjuano! Quiero que lo lleven para siempre en sus memorias. El que habla con dificultad es criticado. Y el que habla con el alma es admirado. Las personas perseverantes son aquellas personas que no se rinden por un error o un fracaso. Ellos siguen trabajando y luchando constantemente y utilizando técnicas para lograr los objetivos que se propongan. Es el éxito y el triunfo. Es lograr y alcanzar nuestros sueños y objetivos con ellos. Porque cada uno de nosotros hemos nacido con esa semilla de éxito. Desde que llegué al centro de la TEA me sentí muy orgulloso y emocionado gracias a la autosuficción. Para mí son frases motivadoras que hacen reflexionar y pensadas. Y yo sé que cada uno de ustedes también lo podrá hacer porque ustedes son unos excelentes líderes. La oratoria es el arte de hablar en público, de encandilar, de convencer a las masas. Y eso es lo que estudio. Oratoria en el centro cultural TEA, una prestigiosa institución que nos enseñan a desenvolvernos, a hablar en público, con elocuencia y sobre todo a formar líderes que la patria necesita para esta sociedad. Hay tantas mentes con capacidades distintas. Sería un desperdicio no usarlas para generar la idea. Aquella idea innovadora que sea capaz de corregirnos, de volvernos a nuestro camino, como habitantes de un planeta que sufre. Los jóvenes somos los que tenemos que romper esquemas. Tenemos que romper las reglas. Ser rebeldes. Pero rebeldes con causa. Con la causa de volver a tener la belleza y la felicidad de este planeta. Solamente hay dos días en la vida en el cual no se puede hacer absolutamente nada. El ayer y el mañana. Si queremos emprender un negocio, estudiar una carrera o lo que querramos hacer, comencemoslo hoy. Porque nadie, absolutamente nadie, nos puede asegurar de que mañana estemos aquí. Siempre recuerde que no hay éxito logrado por un ser humano que no haya tenido como punto de partida, que es la pasión por lo que haces. Si tú tienes pasión por aquello que realizas, vas a lograr llegar más rápido. Te vas a ahorrar tiempo. Así lo hicieron todos los grandes hombres que ya conocemos. Vive tu sueño, tu pasión y así emprenderás tu verdadero camino hacia el éxito. Le siento muy contento por haber superado el miedo a hablar en público. El perdón es el agua que extermina a las llamas del alma. Yo creo que todos debemos aprender de este valor. Pues nos permite ser unas personas capaces de amar al prójimo. No seamos solo personas que pensemos en lo económico. También tenemos que cultivar la parte del alma. Tú puedes hacer lo que quieres. Levántate un día de tu casa y di, yo puedo ser el mejor alumno, el mejor hijo. Yo puedo estar acá para el frente. Puedo lograr y puedo ser un muy buen morador. Solo ustedes pueden limitarse. No tengas límites en tu vida. Un líder es aquella persona que sabe a dónde va. Un líder es aquella persona que motiva a su equipo para que logre todos sus sueños. Si alguna vez ustedes se han propuesto algo, cúmplanlo. No se rindan. Hagan todo lo posible para lograrlo. No te deseo suerte, sino éxito. Porque la suerte viene de repente. A cambio, el éxito se da por el esfuerzo de uno mismo. Si tenemos perseverancia y luchamos por lo que queremos, vamos a lograr nuestros objetivos y metas. El secreto del éxito para mí es conocerte a uno mismo y conocer su talento. Por ejemplo, el profesor Orlando, un excelente orador. Hace mucho de su talento. Una niña le dice a su padre lo que piensa sobre él. Piensa que él es un gran padre, le apoyan todo, es su fan número uno. Pero su padre tiene un problema. ¿Cuál es? Es que él es muy mentiroso. Porque él miente sobre ser feliz para que su hija no se preocupe. Él miente sobre tener dinero para que su hija estudie. Quiero que cada uno de ustedes piense cuántos sacrificios han hecho nuestros padres por nosotros. Nosotros en primer lugar debemos ser agradecidos con nuestros padres. Porque son ellos quienes nos brindan una educación propia. Porque son ellos quienes nos dieron la vida. Nos aman incondicionalmente. Y hacen todo eso para que nosotros nos superemos. Para alcanzar el éxito hay que practicar el tridimensional de la vida. El primero, nutrir el cuerpo humano para estar saludable. El segundo, hay que nutrir la mente. Hacer un cambio a actitud positivo, a la mentalidad empresarial. El tercero, hay que nutrir espiritualmente para vivir en paz. Más científicamente está comprobado en la historia de la humanidad. El que no practica el tridimensional de la vida, no alcanza el éxito. Hasta la actualidad, únicamente 5% alcanzaron el éxito. La felicidad es dar cariño, amor, afecto. Dediquen tiempo a sus hijos. Si queremos un país, un mundo mejor, tenemos que dar, sembrar cariño, amor, afecto. Desde que comencé en esta universidad que es el TEA, para mí fue un espectáculo grandioso. Pero después, ¿qué viene? Es aplicarlo a mi vida. No solo para mí. Ya sea en la universidad, en el colegio, con mis amistades, en el barrio. En todas las partes que podamos desenvolverlo. No digas, no puedo, ni en broma. Porque recuerda que el subconsciente no tiene sentido del humor. Se lo tomará en serio y cuando lo intentes, te lo recordará. No se te dé por vencidos. A pesar de los obstáculos que hay en el camino, supérenlos. Recuerden que no hay peor guerra que la que no se hace. No debemos vivir con esta amargura. Debemos perdonar. Por ejemplo, si ustedes fueran niños, un amigo suyo rompe su juguete, no vivirán por siempre con esa amargura. Tendrán que perdonar algún día. Por eso, público, les tengo que decir que es muy importante perdonar por su atención prestada. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Aprenda oratoria, liderazgo y motivación. El mejor curso para la vida. En la mejor institución de Lima, Perú. Centro Cultural TEA. Con Orlando Mendoza Ayala. La palabra tiene poder. Y aquí estamos, con toda la energía. El mejor orador de Sudamérica. Impacta. Ser un triunfador es la que ella perdona. Y sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Sorprende. El público es mío, yo lo tengo atado a mí. Convence. No se puede enseñar sin haber aprendido a trabajar. Enamora. El sol se ha ocultado por temor a tu belleza. Y marca la diferencia en público. Busco el éxito. Busco el éxito. TEA. Avenida Tacna 379. Frente a la Iglesia Las Nazarenas. Informes al 427 0754. 428 05 35. Recuerda, las oportunidades llegan y se van. Para mí, este es el mejor curso que he tenido en mi vida. Ven, inscríbete ya. Centro Cultural TEA. Donde formamos líderes de exportación. Con éxito para el futuro. Muchas gracias.